Hola, buenas tardes Yo ya no sé cómo empiezan los vídeos Esto ya, cada día, una cosa nueva Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy, madre mía, es que es para flipar Porque has visto el título y has dicho, oye Rafiti Que pone Assassin's Creed 3 Remastered Y algo de gameplay, eh... Hoy chicos os voy a traer un mini Mini, pero mini gameplay que ha salido Día Assassin's Creed 3 Remastered Y creo que os va a encantar Sé que este vídeo tiene poca info, ¿vale? Sé que este vídeo va a ser más cortito De lo normal, pero al tener poca info Pero es algo tan jugoso, vamos a decirlo así Todo fan de Assassin's Creed lo va a gozar Sobre todo si se trata de Assassin's Creed 3 Remastered Que como digo, hay más hype por este juego Que incluso el que ha habido por Odyssey, más o menos Yo no esperaba para nada que la comunidad Iba a estar tan hypeada con este juego, pero veo Que le tenéis ganitas Así que sin más, ponedos bien cómodos, dejad un buen like Una buena suscripción y comenzamos, comenzamos Let's go! A ver, antes de ir directamente con el vídeo Quiero comentaros una cosita rápida Y vamos a hablar también acerca de cuando va a salir Un gameplay en condiciones Con más duración, o un trailer con más Las escenas, todo esto lo vamos a comentar en el vídeo de hoy Pero es importante decir que el vídeo que voy a mostrar Ahora lo ha puesto la cuenta oficial De Assassin's Creed en Twitter, lo que pasa Que al subir este vídeo a Twitter, pierde Bastante calidad, entonces por ejemplo En móviles se ve muy bien este vídeo Lo que pasa que desde ordenadores no se vería tan bien He visto el vídeo que vais a ver ahora Y en ordenadores se veía con una calidad Menor, debido a que Twitter no sé por qué Pues como que pixela un poco más los vídeos No se verá una calidad buena, más que nada Os pongo un aviso de que en móviles se va a ver mejor Pero ya os digo que la calidad es flipante Venga va, os pongo ya el vídeo, ¿no? Os lo pongo, os lo pongo ¡Pam! Aquí lo tenéis Flipad cómo se ve este juego Es una completa locura Yo no me esperaba para nada Que la remasterización iba a ser tan grande Estamos viendo que este juego En ocasiones Habéis visto la escena del bosque Parece que tiene la iluminación de Assassin's Creed Odyssey Y es que lo pones Y es que se lo puedes confundir Por un juego de la actual generación En algún escenario Obviamente se trata de una remasterización Y cuando nos acerquemos a la cara de alguien Pues se verá pues Que no es un modelado actual, ¿no? Pero, joder, que Para ser una remasterización Luce espectacular ¿Sabéis lo que también luce espectacular? El Michael Jackson Que se marca aquí El colega Es mortal No, pero sinceramente Me parece realmente brutal El trabajo que ha hecho Ubisoft Barcelona Con este Assassin's Creed 3 Remaster Yo, como digo No me esperaba que se iba a ver así Y como estáis viendo en este trailer Se ve bastante bien Vuelvo a decir Estamos viendo un vídeo Que con la calidad que se ha subido Aunque haya sido en 4K Twitter luego los pixela Los hace que se vea peor Y como digo En móviles se ve bastante mejor Pero claro Yo este vídeo lo he tenido que grabar Desde el PC Para poder hacer este vídeo, ¿no? Entonces, como digo Pierde un poco de calidad Igualmente, chicos El tuit que acompañaba este vídeo Decía que era un fragmento de vídeo Del próximo que va a venir La semana que viene Hablando de las novedades Que va a haber en Assassin's Creed En marzo No espero mucho contenido Para Assassin's Creed Odyssey este mes Por el simple hecho De que acabamos de tener El DLC final Del legado De la Ojo Oculta Meterán algún pack de pago Que se apeltra 1 Que sería el de Abstergo Que sinceramente No voy a comentar Porque paso Ya sabéis que No me gusta comentar Los packs de Assassin's Creed Porque no estoy de acuerdo En que tengas que pagar Por un pack visual Para un juego De un solo jugador Aunque este personalmente Está muy guapo Encima me cabrea un poco Por el hecho de que sea de Abstergo De que metan una cosa Que no aparece en el juego Pero bueno No quiero meterme en esos temas Porque el vídeo no va de eso Pero más que nada Pues para comentaros Se vienen dos packs Para Assassin's Creed Odyssey Probablemente Pero poco más Como mucho O alguna misión De historias perdidas De Grecia Pero no espero Mucho más contenido El plato fuerte De este mes Ha sido El episodio final Del DLC de Darío Y por supuesto Assassin's Creed 3 Remaster La semana que viene Tendremos el vídeo Como digo Con la actualización De todo lo que va a venir Este mes de marzo Y a su vez Tendremos nuevo gameplay De Assassin's Creed 3 Remaster No creo que sea un gameplay Como tal Que nos lo suelten Pero si que vendrá Incorporado dentro del vídeo Por lo cual Mientras estemos viendo el vídeo De la actualización de marzo Nos irán poniendo fragmentos No vistos De Assassin's Creed 3 Remaster Y probablemente Hablen de las nuevas mejoras Y añadidos Que va a tener este juego Yo mira Con Gabriel en el selector de armas Porque me parece Muy desfasado Que es que era súper lento El hecho de tener que cambiar A pistola Tienes que abrir un menú Cambiarte a pistola Vuelves a abrir Para cambiar el arco No me gustaba nada Y yo creo que sea como Black Flag o Rogue Y con que hayan metido así Algún movimiento guay Y eso Estaría bien Y además Se vienen cambios en misiones Oye Rafiti ¿Y cómo que se vienen cambios en misiones? Esto nos ha dicho Hacedme caso En lo que digo Cuando digo que se vienen cambios en misiones Es que quizás Que la estructura de la misión No es la misma Que hay en Assassin's Creed 3 De Playstation 3 Y Xbox 360 Es decir que A lo mejor tenemos otros caminos Para completar esa misión Cambian algunos detalles No sé a ciencia cierta Cuánto va a cambiar Pero ya os aseguro chicos Que según me informaron El juego se ve mucho mejor Que lo que se ve en el trailer De la comparación gráfica Y que vamos a tener cambios En las misiones Aparte de las nuevas mecánicas Así que se viene un Assassin's Creed Que yo creo que esta remasterización Más que remasterización Podría haber sido un remake Y ya flipábamos todos Bueno no no El remake se lo dejamos a Assassin's Creed 1 Que a ver si Pero bueno chicos Decidme en los comentarios Que os ha parecido Este nuevo gameplay Mini gameplay De 30 segundos menos De Assassin's Creed 3 Remaster Y sobre todo Como lo veis Veis una mejora En el cambio gráfico No lo veis Yo como vea Alguien que dice Que no hay cambio gráfico Yo no sé donde me meto Yo me meto debajo de mi cama Y me quedo escondido Toda la noche Buen trabajo Ubisoft Barcelona Y me quedo escondido Y me quedo escondido